En febrero de 2024, Puerto Jiménez escogerá sus primeros representantes municipales tras convertirse en Cantón. En este proceso, recibe acompañamiento por parte del Instituto de Asesoría y Fomento Municipal. Yo creo que bastante bien, de hecho estuve hace 15 días aproximadamente en el Cantón de Puerto Jiménez por la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa. Ahí les dije a ellos que ellos son uno de los cantones que el IFAN les va a poder financiar, junto con el Fondo de Inversión, el plan regulador. Y además ya también nos comprometimos a poderles ayudar en los primeros días con lo que es la recolección de basura, que ellos van a tener problemas. Estamos trabajando ya en una serie de reglamentos que es necesario que tenga la municipalidad para el día que inicie. Pero tenemos que partir de una realidad. Nosotros les podemos ayudar ahora a hacer muchas cosas, pero es hasta el día que ya estén electas las nuevas autoridades municipales que se pueden tomar decisiones. El presidente ejecutivo del IFAN fue claro que convertirse en un cantón es una tarea complicada y que lleva mucho trabajo para consolidarse tomando en cuenta otros ejemplos en el país. Es muy difícil, es muy difícil, sobre todo porque los recursos no son muchos. Estamos tratando de conseguir con la Comisión de Asuntos Municipales una ayuda de Juve Sur que les permita arrancar al nuevo cantón. Pero es un proceso difícil, un proceso que el cantón anterior que fue creado, que fue el cantón de Río Cuarto, le ha costado bastante. Sin embargo, ya el cantón de Río Cuarto se pudo acomodar, es un cantón bastante bien organizado y esperemos que Puerto Jiménez también pueda seguir esa ruta. Sabemos que le va a costar, para eso vamos a estar nosotros acompañándole, pero esperemos que en cuatro años ya pueda decir que es un cantón consolidado. En el Instituto de Asesoría y Fomento Municipal explicaron los retos que tiene por delante el cantón de Puerto Jiménez. Tiene muchos retos, tiene retos de atracción, es un cantón que tiene el problema de que tiene un poco menos del 90% de zonas protegidas. Es un cantón que tiene gran cantidad de caminos no declarados todavía, entonces tienen una labor ardua, tienen que empezar por ordenarse poco a poco. Y yo creo que ordenándose y con gente buena que sé que va a llegar, como las nuevas autoridades, porque la gente se está involucrando mucho, ellos pueden establecer una ruta para poder lograr el desarrollo que quisieron obtener al haberse independizado de Golfito. Las elecciones municipales son en febrero del 2024, pero en mayo del otro año, cuando tomen posesión las nuevas autoridades, tendrán por delante una serie de decisiones. Ellos son los que van a definir la ruta a seguir a partir del inicio del nuevo cantón. Entonces nosotros les estamos ayudando a preparar el escenario, pero ellos tienen que llegar y tomar esas decisiones, tienen que empezar aprobando el presupuesto, tienen que empezar aprobando cuál es el monto de las tasas, cuáles tasas se van a cobrar, cuáles servicios se van a dar y cómo van a realmente a encaminar ese nuevo cantón. Puerto Jiménez es el cantón 84 que tiene Costa Rica.